El otro día es un pizza que te comió todo el queso. Es más que suficiente. A ver, tú camas los peces y estamos a ver. No toques mis cosas, no quiero que te acerques. Estoy cansado. Pero vale mi propia cara. Ahora somos tres. Con cuatro huevos no quedamos a su estrella rasta. No puedo, primo. No deberían haberlo hecho. ¿Es tu primera vez encerrado? Escuché que estuviste gritando mientras dormía. ¿Por qué tienes miedo? Oye, déjalo el paso. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te hablen de amigos? Suficiente. Ven a comer. ¿Ah? Estoy harto de estos idiomas. Comeré a mí mismo crimen que yo. Al menos yo no hago lo que otros me dicen. Lo hice solo, sin ayuda. ¡Cállate! ¡Oye, aquí se paga dentro de la cama! ¡No te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! ¡Cállate! ¡No te metas conmigo! No te metas conmigo. 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 minutos. Ya estoy cansado de esta porquería. Bueno, salga. Si puedo salir, no me quedaré un segundo más. Uy, llévese mal. Yo también sé lo que había. Sente de mí me cansa.